Música Brinca, ahí baila Brinca, donde se yucho Brinca Brinca, ahí baila Todo bruto, donde se yucho Brinca, ahí baila Haya, everybody higher Haya, everybody higher Haya Brinca, ahí baila Brinca, ahí baila Todo bruto, donde se yucho Música 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 Prepárate Música Prepárate Música Get ready Rinca Brinca Ahí baila Todo el mundo Let me see yucho Música 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 Ahí baila Brinca Música 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 Música